Julieta Celis tiene 21 años, estudia diseño de indumentaria y fue rodada del Team Mau y Ricky y ahora está en el Team Montanar. Va a cantar este tema de Maná, Vivir Sin Aire, en la versión de Niña Pastori. Vamos a escuchar a Julieta Celis, Vivir Sin Aire. ¡Vamos! ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría quererte un poco menos ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría probar tu corazón ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? ¡Eh, eh, eh! Te Julieta Celis Feliz Sin Aire Que venga mi amor ¿Cómo estás Julieta? Dios mío No fue la versión de Niña Pastori Fue la versión de Julieta La nueva versión Pero fue tu versión Bueno y no se olviden también Que el 10 de septiembre El sábado 10 de septiembre Va a estar en el Movistar Arena Los chicos de La Voz Argentina En un show especial A las 9 y media de la noche Nos estaremos todos ahí Disfrutando de la música De todos ellos Bueno Mau y Ricky Era el team de ustedes Sí era Sí era Sí era de nuestro equipo Yo te digo algo ¿Y qué opinas ahora? Voy a decir algo yo Rápido Rápido Hoy te ganaste al público Hoy el público Yo te puedo prometer Que el público hoy dijo Ella es nuestra Yo creo que en esta etapa Es donde te das cuenta Lo que significa Este laboratorio Vivencial Total Que se llama La Voz Argentina Porque entran aquí Como pollitos mojados Todos asustados Todos vienen en serio Con esa simpleza Pero al mismo tiempo Ese susto No saben dónde meterse Y miran todos así Para arriba Pero ahora se tragan El escenario Es increíble verlo Pisan el escenario De otra manera E interpretan de otra manera Así que muy bien Mi amor Tocaste el corazón De toda la Argentina De verdad Gracias De verdad Gracias Muchas gracias